Este es un tema prioritario para mí, verificar exactamente cómo está nuestro monitoreo y el resultado de nuestro monitoreo. Nuestro reforzamiento será en todas las zonas de frontera de la Ciudad de México. Y la ciudadanía puede estar segura de que su policía, sus instituciones están trabajando para darles seguridad.